Pero es el azúcar. 38 minutos, devolverá la pelota a Salvador Hichazo, largo pelotazo, pasando la mitad de la cancha, salta Fagundes, peina Fagundes al medio, corre Martínez, baja la pelota Martínez, engancha de Brunelli y escapa, busca el área, lo corre el mono para ir, abre para Zabala, Zabala con el centro para Martínez, va con el pecho, y queda Montiel, tira gol. Gol, 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 denocional Montiel. Montiel en contra la pelota en la entrada del área, después que el centro de Zabala lo desviara primero Pereiro con el pecho, y luego Fagundes, la pelota le cayó a Montiel y la sacó Barro, ahora la volea para meter abajo contra el palo derecho, y marcar la apertura en el partido, minuto 38, Nacional 1, River Play 0. 13 a 0. Si no lo ofendés, no lo entendés. Y como sin querer Nacional le pega una bofetada al partido, cuando estaba enredado, cuando no tenía ideas, lo ponen a correr a Zabala por el sector derecho, tira al centro, no llega Martínez, que había iniciado la jugada, y le queda Pereiro. Que lo ve por detrás a Montiel y se la baja de pecho con el arco de frente, el exjugador de River, le pega un derechazo abajo, letal para Correa. El gol de Nacional, el gol del equipo de Gutiérrez, que empieza a encaminar una victoria frente a River Play. Y mientras el VAR revisa la jugada por una posible mano de Federico Martínez, se gritó fuerte en las tribunas del Gran Parque Central, el que no lo gritó fue Marcos Montiel, por su pasado en el Darsenero, recibió el abrazo de sus compañeros. No te quedes afuera, terminar Liceo en el alternativo, llena el 13 kilómetro de 23.300. Pelota para Zabala, tiró, gol. Gol de Nacional, Didi, 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 gol de Nacional. El tiro cruzado después de otra jugada de Martínez, que arrancó por la izquierda y se vino hacia el medio. Cruzaron la pelota que dejó pasar Pereiro. Y Didi Zabala, cruzado contra el vertical derecho, definió para marcar el segundo. Liceo, Didi, Didi, gol de Nacional, gana 2 a 0 el equipo de Gutiérrez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez al ritmo de Federico Martínez, como a lo largo del partido, como en el primer tanto. Otra vez una jugada por la izquierda con Federico como protagonista recortando al medio. Lo corre el mono Pereira, le sale Viera, no lo pueden contener y mete la pelota adentro. Allí donde Pereiro abre las piernas y deja Didi Zabala con el arco de frente. Le pega lejos del alcance de Correa. Didi, sí, sí, gana Nacional en el parque central. Y se encienden los hinchas de Nacional. Segundo gol en el campeonato para Diego Zabala. Lo metió Zabala, sí. Pero el que lo hizo, lo hizo, fue Martínez, partidazo del 7 tricolor. Solo en el raccord. Allá va con la pelota. Por izquierda Cándido, Cándido que se arrima al área. Cándido tiró. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Nacional, Camilo Cándido! El remate desde afuera del área. Creo yo que se desvió en un jugador de River. Y se levantó un poquitito para pegar en el ángulo. Y meterse en el arco de Arcelero Nacional. Gana, gusta, golea. Y la cuarta G es la del Guti. Gana 4-3 a 0 sobre River. Con tu tente Nacional. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Nos podemos retirar el ator. Porque la verdad que después de este gol, ¡qué golazo de cambio! Es sorprendente también la pasividad del fondo de River. Lo dejan venir, venir. Todos empiezan a recular. Viera que se va con Cigliotti. Cinella que también se cierra tratando de buscar un pase. Y Cándido que quedó ahí a media agua. Y sacó un zurdazo impresionante colocando la pelota en el ángulo. Nos podemos retirar, relator. Y mientras los jugadores de River protestaban un codazo de polenta sobre Pablo López, hasta los suplentes de Nacional se metieron a abrazar a Camilo Cándido, que venía cuestionado, que no había arrancado bien el torneo. La puso donde duermen las arañas. Gana Nacional 13 a 0. Y la blanqueada es una fiesta. Y si no lo sentís, no lo entiendes, Salvarito, ¿no? Ahí pasa.